...con los dirigentes sociales, porque sentimos que ahí está, hay un impacto de más, de importancia... Bueno, en estos 10 años de alcalde, esta es la primera reunión que viene una autoridad regional a escuchar directamente los planteamientos de los vecinos respecto de un tema común. Y nos vamos muy contentos porque él hizo un compromiso, atendió, escuchó, comprendió, y logró que finalmente también este proyecto estuviera dentro de los compromisos que asumió en su reciente visita el presidente Piñera a la región. Pero más que eso, también, el compromiso de poder presentar a aprobación del Consejo Regional dentro del mes de enero, sin duda alguna, nos llena a todos de alegría. Pero lo importante para temas de seguridad es tener sectores iluminados, es tener a nuestros dirigentes y a nuestras familias que puedan estar disfrutando de espacios públicos en horarios que ellos determinen, y por lo mismo es tan importante tener una ciudad iluminada, así que por lo tanto, contentos de anunciar este proyecto que tiene una inversión sobre los 3.000 millones de pesos, y obviamente esperamos que nuestro Consejo Regional nos siga apoyando en proyectos que van en beneficio de toda la comunidad. Me parece muy bien que las autoridades se pongan las pilas con las personas, con la gente, con los sectores, más que nada, que tenemos varios sectores a oscuras, y felicito al alcalde, al intendente, por estar presente en esta reunión. Excelente, muy bueno que empiecen, pues vuelvan a cambiar la iluminaria porque ya como que está bajando la densidad. Sobre todo el sector de nosotros que ya se ve un poquito más oscuro ya con la luz. Ojalá aprendamos a cuidar también, que respetemos la iluminaria, que también la involucremos cuando haya algo malo, que también no seamos solo para pedir, que seamos partícipes para mejorar nuestra población, nuestra ciudad.